Preocupación entre las autoridades de Nariño por el desmonte de subsidios al transporte de combustibles. Aumentó el número de incendios forestales en el departamento que han afectado territorios agrícolas y de reserva natural. Venezolanos radicados en pasto realizan acciones especiales para atender a sus compatriotas que hacen tránsito a otros países de Sudamérica. El municipio de la Florida gestiona el traslado de su hospital con el fin de invertir en la institución. Entre el 6 y 10 de este mes se desarrollarán varias actividades de carácter académico para la prevención del suicidio. En nuestro panorama regional, el Cuerpo de Bomberos de Ipiales recibe importantes equipos de rescate. En Tumaco, el Consejo de Estado hizo la presentación de una herramienta digital. En Mundo Tecno, Huawei estrena un parlante con inteligencia artificial.